Mientras tanto en Hermosillo, en Sonora, el conductor de un automóvil tipo sedán atropelló a una mujer y sus dos hijos menores de edad. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el responsable manejaba exceso de velocidad de manera imprudente. Ahora la mujer de 31 años y sus hijos de 5 y 2 están entre la vida y la muerte. Las autoridades ya buscan a este infeliz también.